Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jacqueline Rojas y el día de hoy estoy invitada a mostrar mi marca a dar a conocer llamada Blue Velvet Holistic Store, como están viendo los productos. Es una tienda o una marca creada para el cuidado energético de las personas, ya sea en su trabajo, ya sea en su hogar. Entonces brindamos productos hechos básicamente como a mano para quemar u oler en su casa, rescatando lo tradicional que es ahumar. En este caso nuestro producto no requiere carbón vegetal, entonces viene en este empaque. Y lo ideal es que manejamos tanto los tradicionales como los no tradicionales. Es una idea muy chévere, ya que te vas a conectar, vas a poder ritualizar y vas a poder como hacer lo natural que es una aromaterapia a través de saumar. También tenemos otra herramienta que es este cojín maravilloso, como los ven acá. Son unos cojines de meditación hechos completamente diseñados por la marca. Y también manejamos un algodón recuperado, el cual pues ayudamos a todo este reciclaje textil, ¿no? Lo que sobra. Obvio es un algodón limpio en una empresa donde ellos me muelen retales de textiles, digamos, que llevan otras empresas que manejan ropa en algodón. Entonces todo es una cadena. También tenemos otros productos, digamos que ya los pueden encontrar dentro de nuestros perfiles en las redes sociales. Y tenemos una herramienta muy linda con la que conectamos mucho con la gente en nuestros eventos, que es la astrología. La astrología humanista, el cual nos lleva pues a un viaje interior muy maravilloso. Bueno, y ya pues para terminar, muy agradecida de estar en este espacio, en esta casa que se llama Moonlight, que me ha escogido para estar acá y hacer presencia. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Blue Velvet Accesorios o Instagram, blue.belvet.holistic. Ahí van a encontrar más cosas. Y bueno, invitarlos acá a Moonlight, a esta casa maravillosa, para que conozcan otras empresas, hagan un recorrido. Y también degusten de alguna bebida, algún café, compren también, nos apoyen y sobre todo darle un agradecimiento maravilloso a Mexicanísima TV. Gracias, los espero. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.